Así es, porque Carlos Carrillo, vocero del equipo de defensa de los 15 diputados que enfrentan un proceso de revocatoria de mandato por parte del Tribunal de Ética del Partido Cambio Democrático, habló sobre las audiencias que inician este miércoles 25 de mayo. Algunos de los diputados del partido CD que enfrentan el proceso de expulsión son Yanivel Ábrego y Mayín Correa. De conformidad a lo que ha dispuesto la Corte Suprema y el Tribunal Electoral, no se puede recurrir. Lo que hagan los partidos internamente, es decir, dentro de los procesos hasta que concluyan. ¿Qué se trata la audiencia? De la solicitud hecha por el fiscal suplente del Cambio Democrático para expulsar a 15 de 18 diputados del mismo. Las audiencias van a discutir, se van a presentar los alegatos y después dentro del término de ley debe producirse una decisión que es apelable ante la Junta Directiva y ante el Tribunal Electoral finalmente. Lamentablemente, el Partido Cambio Democrático no ha dado las garantías legales que nuestra Constitución y los diputados tienen. Están llevando a traspié un proceso que ya lo hemos advertido, de que tiene un sinnúmero de irregularidades que serán ventilados dentro del mismo trámite. Y finalmente, se revisará por parte del Tribunal Electoral. Nosotros, si se actúa en derecho, esta revocatoria y expulsión no debe siquiera pasar del Tribunal de Honor y Disciplina. Lamentablemente, hay actuaciones que están por encima de la ley y que al final se tienen que corregir. Desde ya lo hemos advertido, pero la ley dispone y nosotros enfrentaremos el proceso a nombre de los 15 diputados como un equipo de defensa, que cada uno tiene sus obligaciones y presentaremos los descargos correspondientes. Es imposible que por un voto vaya a, o por la intención de una persona, se puedan dar estas consecuencias.